Música Bueno, estamos aquí en el entorno del centro médico y geriátrico digamos en la zona donde desde el punto de vista urbanístico está creciendo el municipio en todos los sentidos, servicios y viviendas y precisamente en esta zona ya hemos finalizado una obra prioritaria para este grupo de gobierno que es la urbanización exterior del geriátrico y el centro médico, ya está finalizada y en breve vamos a abrirla para que los vecinos puedan disfrutar y sobre todo mejorar su accesibilidad al centro médico, al geriátrico, al correo, instituto, ayuntamiento piscina municipal que está a mis espaldas y bueno, es un ejemplo de una buena planificación, organización y satisfecho con todo el trabajo se han canalizado todas las aguas pluviales residuales con todo lo que son los servicios alumbrado público, alumbrado LED de bajo consumo y bueno, es un trabajo muy bien realizado hemos estado pendientes desde el minuto cero que ha empezado la obra y satisfacción total y bueno, la felicidad de poco a poco ir contribuyendo a mejorar, a crecer urbanísticamente nuestro municipio y este es un ejemplo claro de que las cosas están bien hechas bueno bueno ya perfecto bueno bien ¡Gracias!